y que pasará bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un episodio de modo carrera con la lluvia y vamos a continuar estamos como veis al 9 de agosto y estamos en el primer episodio de la tercera temporada en vídeo vale después del episodio anterior que fue en directo la semana pasada que es lo que hemos hecho en este mercado de traspaso vale de la tercera temporada pues como veis este es nuestro nuevo once titular con un cambio realmente que es el de Eden Hazard el otro cambio que veis es el centro de defensa de Kimpembe porque un titi tiene una lesión grave se recuperará sobre octubre o algo así así que bueno decidimos fichar a un jugador para que lo sustituyese ese jugador es Kimpembe además también hemos fichado a Matisse de laix creo que se llama el central holandés del ajax que lo veis ahí como suplente de momento vale viene en principio como cuarto central aunque ya tiene la misma medida que rugani y cuando se recupera un titi pues no está claro quién va a quedarse como quinto central si rugani si de laix no lo sé lo veremos también hay que decir que hay una oferta pendiente por rugani así que puede ser que rugani salga y que de aquí a octubre cuando se recupera un titi el que juegue sea xavi rodríguez central del filial que pensaba yo que estaba en el banquillo y no lo está vale bueno joder tío pensaba que esto estaba bien tío bueno no está bien a ver vamos a vamos a poner un banquillo así rápido vale de hecho sólo nos falta un centrocampista y en cuanto encontremos un centrocampista que hay que poner por ejemplo rossi no de hecho nos haría falta otro centrocampista vale vamos a poner otro y ya está tío caer yo ya está vale ahora sí está el banquillo ya listo como decía tenemos ahora mismo a cinco centrales teniendo en cuenta que a un titi le queda como un mes y medio dos meses de lesión pues no está mal tener cinco centrales la idea es que salga rugani porque ahora mismo tiene la misma media que de life y tiene menos potencial y es más y es mayor también así que la idea como digo es que rugani salga en el mercado de invierno pero ya hemos recibido una oferta en este mercado de verano la hemos aceptado y estamos a la espera de que rugani acepte irse o no tenemos un partido también de la supercopa europa antes antes de supercopa de italia no de europa antes deciros también que tenemos una oferta por tierne y de hecho es una oferta que ya hemos aceptado hemos negociado un traspaso por tierney que es este de aquí 60 y 67 millones 800 que está dispuesto a pagar el chelsea y si se acaba yendo tenemos también ya pensado su sustituto que sería benjamin mendy vale 84 de media 26 años y 87 de potencial nos cuesta 38 millones 200 30 millones menos del precio al que vendemos a tierney así que no está nada nada mal y sin más tenemos 300 millones pero es que realmente no nos hace falta fichar a nadie si recibimos una oferta por algún suplente que vemos que se puede vender pues intentaremos hacer algo no como hemos hecho con tierney que no pues nos quedaremos los 300 millones y ya está no hay no hay mucho más que ver tenemos partido contra el milán en la supercopa de italia no de europa que he equivocado antes y vamos a jugar si vamos a jugar contra el milán vamos a cambiar la dificultad juega a kim pembe de momento hasta que se recupera un titi y juega a azar que también es uno de los nuevos realmente el resto es el equipo que ya conocemos jugamos con lluvia no lo voy a cambiar y sin más nos vamos al partido contra el milán ahí veis al visto ahí veis al animal en este estadio en nuestro estadio el alliance stadium de la lluvia vamos a enfrentarnos al milán en la supercopa de italia nos toca jugar en casa no sé si la verdad es que no sé si es estadio aleatorio o es en el estadio de campeón de liga la verdad no tengo ni idea de hecho creo que la supercopa de italia se juega en invierno se juega en enero si no me equivoco y se juega fuera de italia pero bueno aquí en el fifa hacen lo que le da la gana tremenda jugada tío de combinación hay entre saúl pospa divala y por supuesto cristiano que es el que remata y marca el primero uff lo que había hecho pospa tío pero el tiro se va por poco que buena jugada tío que bien hemos combinado y el pase atrás de cristiano que acabado en pospa y que ha marcado un golazo que bien le ha ganado la espalda cristiano al defensa del milán y que fácil lo ha hecho para marcar el tercero pues me va a pitar el penalti había dado doble de la ventaja pero bueno me ha acabado pitando el penalti un penalti en una jugada fuera de tiempo la verdad se ha cumplido ha pasado ya más de un minuto desde que tendría que haber pitado el final de la primera parte pero nada pues penalti penalti ahí va rakitic y y lo tiro afuera pues te jodes pues te jodes porque el penalti ha sido fuera de tiempo la verdad tendría que haber pitado antes 3 a 0 3 a 0 bien bien la verdad ha tirado tres tiros en el milán uno de ellos ha sido este penalti y solo uno de ellos ha ido a puerta la verdad de momento estamos dándole un buen repaso al palo tío al palo el tiro de cristiano ostias o black o black tío pero por qué no va corriendo tío por qué no va corriendo en serio no lo entiendo bueno jugada de milán aquí bueno ha hecho una buena pared de raquetis con con el extremo con que sea ese y desde ahí me ha colado una vaselina tío pero es que no sé o black creo que tenía tiempo de volver es que no sé tío no va corriendo tío es que el tema de la vaselina con los porteros está bastante mal se acabó el partido ganamos 3 a 1 al milán en la segunda parte es muy complicado el partido ha sido en general bueno pero la segunda parte ha sido bastante complicada me ha costado muchísimo en milán no sé como que ha empezado a jugar demasiado bien sabes igualmente hemos ganado el partido vale y ya está colibali capitán por qué es colibali capitán hay que cambiar el capitán tío por qué colibali no lo sé no lo sé bueno ya lo cambiaremos en fin eh tampoco vamos a ver aquí mucho más levantan el trofeo y ya está tío tampoco hay mucho más que ver ganamos la supercopa de italia y ahora vamos a continuar con este mercado de traspasos vamos a ver si vendemos a tierney vamos a ver si recibimos una oferta por cam por ejemplo que es uno de los jugadores que podría salir vamos a ver vamos a ver que nos separa el mercado rugani también tenemos ahí la oferta aceptada a ver si se acaba yendo o no hay muchas cosas para ver premio al torneo un millón y medio muy importante ese millón y medio de euros nos va a servir para mucho sí entrenamiento a ver a quién podemos poner aquí a entrenar no lo sé ahora mismo a verdad guera adriano guera qué potencial tienes no este tiene un potencial de mierda no lo voy a entrenar orsolini y jacka por ejemplo tienen menos 80 de media pero no lo voy a entrenar porque los dos están transferibles no van a seguir en el equipo vamos a entrenar por ejemplo a simone rossi venga simone rossi jugador que que lo hemos sacado del filial que tiene potencial de toda una joven promesa que no está no está mal es un buen potencial vale pues con esto vamos a seguir y estamos a 10 de agosto nos quedan 20 días de mercado 21 realmente no sé si va a pasar algo mendy que está ahí deseando iniciar la negociación vamos a ver lo de mendy y el traspaso está cerrado no digamos pero estoy a la espera de vendre a tierney estoy por guardar para que no se rompa la negociación de mendy eh cuánto va a tardar tierney es que no sé cuánto va a tardar tierney voy a guardar partida por si acaso se rompiese lo de lo de mendy no me apetece que se rompa porque es un buen precio vale es un buen precio y no no me apetece no me apetece que se rompa y tener que volver a negociar con el equipo para que me salga 10 millones más caro no no me apetece ruani vendido de tierney no hay nada cuándo vamos a vender a tierney no lo sé hemos avanzado dos días voy a volver a guardar vale voy a ir poco a poco vamos a volver a guardar porque no quiero perder el traspaso de mendy sinceramente paso paso en serio nos metemos en el 15 de agosto vale cada día que avance voy a guardar vale porque pues no sé llevamos ya 4 días no sé si dura 5 días lo de estamos deseando iniciar la negociación pero es que tampoco puedo fichar a mendy y después comerme también a tierney es que tampoco puedo hacer eso es que no sé la verdad bueno rugani lo hemos acabado vendiendo lo que quiere decir que de aquí a octubre que realmente tampoco es tanto tiempo jugará xavi rodríguez vale pues eso es lo que hay y tampoco tampoco hay mucho más que ver jugará xavi rodríguez y ya está y rugani que en un principio no íbamos a venderlo pues lo hemos acabado vendiendo llegó una buena oferta por él y realmente de laige es mejor y team pembe es mejor así que sí puede salir es un jugador que podía salir vale que es lo siguiente lo siguiente es seguir avanzando y tener el primer partido de liga que es contra el torino es en casa y ahora que acabamos de hacer este cambio voy a volver a guardar justo antes del partido vale claro que pasa que si yo juego el partido a ver el partido lo vamos a ganar yo creo que es 100% la cosa es que pasa si yo después del partido eh pierdo la negociación con mendy y vendo a tierney pasaría que yo tendría que salir y tendría que repetir el partido a ver mira vamos a ganar si tengo que repetir si tengo que repetir una victoria pues repito una victoria no salgo perdiendo a ver no no salgo perdiendo no no salgo ganando puedo salir perdiendo repitiendo el partido pero no puedo salir ganando vale hemos ganado el partido así que yo repitiendo el partido si es que lo tengo que repetir no estoy ganando nada realmente ya habíamos ganado tenemos cuatro mensajes a ver es que es que lo estaba viendo venir tío es que este juego es una mierda tío lo de tierney no lo tienen ahí no se cuanto tiempo sin confirmar y justo cuando lo confirman ya se ha acabado lo de mendy voy a salir voy a salir vale voy a salir voy a fichar a mendy vamos a repetir el partido del torino y en principio tierney pues se va a volver a vender entiendo entiendo quiero entender no lo se vamos a vamos a ver es que no entiendo nada en este juego tío lo de tierney no lo tienen ahí dos semanas dos semanas tampoco no sé cuanto tiempo ha sido pero lo han tenido ahí bastante tiempo parado esperando para confirmarlo y justo lo van a confirmar cuando ya no tendría tiempo para negociar con mendy tío está todo está todo perfecto vaya voy a fichar a mendy voy a fichar a mendy y ahora entiendo que después del partido vamos a vender a tierney como se rompe ahora lo de tierney pues me voy a cabrear mucho es que me voy a cabrear mucho rol de rotación 5 años de contrato vale de momento voy a la negociación sin cláusula perfecto y vamos a ver si me ofrece el representante no me ofrece voy a ponerle 150 voy a ponerle 150 tío viene de la premier en la premier se cobra mucho veis ha aceptado 150 seguramente habría aceptado menos pero bueno mendy nuevo fichaje para el equipo y ahora en principio después del partido contra el torino deberíamos de tener a tierney vendido deberíamos vale deberíamos no sé qué va a pasar y ahora espérate tú que no ganemos al torino ahora espérate tú lo hemos metido antes 4-0 vale marca Cristiano hombre creo que es bastante complicado repetir un 4-0 más si expulsan a Poulibaly y Dybala falla un penalti más todavía si nos expulsan un jugador y fallamos un penalti pero ha marcado Cristiano el segundo se lesiona a Kimpembe madre mía de verdad eh que desastre de partido hat-trick de Cristiano que está muy bien al final solo hay un gol de diferencia pero nos llevamos un jugador expulsado y nos llevamos otro lesionado que espero que sea leve porque Kimpembe viene a sustituir la lesión de un titi y se lesiona pues pues es un problema es un problema si eso es grave a ver Sudáfrica no me interesa Sudáfrica Orsolini vale quiere pagar a Sevilla la cláusula perfecto y espérate porque ahora de tierney no hay nada es que es impresionante es que es impresionante Adriano Vera que no se va pues no te vayas Kimpembe 3 días vale por lo menos el debe que Ulivali se pierda un partido y ahora lo de tierney ahora lo de tierney que pasa nos vamos a comer a tierney joder es que con este juego tío yo me desespero de verdad me desespero con este juego tío como para no desesperarse tío no entiendo nada por favor dime que tierney se va al chelsea gracias tierney se va al chelsea ha costado eh ha costado hemos tenido que salir hemos tenido que repetir el partido contra Torino pero pero lo hemos conseguido hemos vendido a tierney y hemos fichado a mendy y ya está en principio se ha acabado el tema fichajes al menos hasta invierno o hasta que tengamos alguna oferta por un jugador que podamos llegar a vender vale pues mendy viene para ser suplente y si continuásemos una cuarta temporada seguramente sería titular la siguiente es una realidad habrá cuarta temporada de esta serie lo decidiréis vosotros cuando llegue el momento Orsolini que no se va al Sevilla Orsolini que haces vete vete en serio vete tío es que no entiendo estos jugadores que no se van tío no lo entiendo yo es que no lo entiendo te quieres ir al Sevilla tío que no te estás yendo a un equipo de cuarta inglesa que te estás yendo al Sevilla que es un equipo potente en España un equipo que juega competición europea normalmente vete al Sevilla Orsolini cláusula de Audero pagada pero es que creo que ya había un equipo que estaba pagando la cláusula de este jugador y todavía no tenemos novedades de eso a ver si si es que el Brujas ah si hay novedades que ha rechazado irse vale ahora el Swansea el Swansea es de la Premier igual a la Premier si le interesa irse a Audero no lo sé Rocha Mario Rocha no este jugador no está en venta tiene potencial de toda una joven promesa no tenemos intención de venderlo que cosas más raras hace eSports en serio es increíble tío es increíble tío hace cosas muy raras tío hay cosas muy raras en serio que Ulivali se pierde el partido por sanción jugar a Adelaide jugar a Adelaide o no sé igual he jugado con a Xavi Rodríguez no lo sé he jugado 12 cosas raras nada pues Xavi Rodríguez pues pues Xavi Rodríguez hombre claro entre un jugador de 84 de media y otro de 73 pues ponemos al de 73 claro que sí claro o sea solo Juventus marca Salah marca Salah hemos comenzado bien antes con la victoria en el derbi de Turín contra el Torino con un hat-trick de Cristiano y ahora marca Salah pero empata Escudero vuelve a abarcar Cristiano 4 goles en 2 partidos para el bicho que ha comenzado muy bien esta liga ha salido Mendy que tiene unos minutos y Politano en el 86 aplauso para Politano aplauso para Politano y para EA Sports de verdad que que episodio me está dando eh que episodio me está dando EA de verdad es increíble voy a hacer una cosa eh Mendy vale está puesto en el banquillo ya eh lo que voy a hacer era ponerlo en el banquillo y aquí vamos a poner Adelaide vale aquí me falta un central aquí me falta un central que es el señor Rodríguez eh lo vamos a subir lo voy a poner por aquí directamente ah ya arreglará el banquillo pero bueno Rodríguez está ahí ahora mismo como cuarto central del equipo hasta que se recupera un Titi al que le queda Messi pico creo que era a principios de octubre cuando se recuperaba eh Audeiro que no se va al Swansea en serio me desesperan estas cosas tío me desesperan me desespera que Audeiro no se vaya me desespera que Guerra que Guerra o Guerra o quien sea no se vaya me desespera que Orsolini tampoco se vaya me desespera que que la de Tierney tarde dos semanas y yo con los jugadores tenga que negociar tenga cinco días para negociar me desesperan bastantes cosas eh Orsolini ahora aquí en el Monaco te irás al Monaco tampoco no lo sé la Fiorentina que quiera Xavi Rodríguez no no voy a cederlo no voy a cederlo sí que es verdad que podría cederlo tenemos a Andrés Ferreras que tiene 70 y media al final tampoco hay tanta diferencia pero pero no al menos hasta invierno Xavi Rodríguez se va a mantener en plantilla ya en invierno pues seguramente lo saquemos cambio nos están cambiando partidos qué pasa ahora supongo que será la Champions claro sí supongo que nos habrán metido ya la fase de grupos de la Champions tendremos ya rivales y lo veremos ahora aquí los jugadores con compromisos internacionales si alguien quiere verlo pues que se pare convocan a un Titi a ver a ver a ver como que convocan a un Titi me estoy perdiendo algo no lo sé Orsolini 15 millones 12 y medio vale Orsolini al Monaco sí se va al Sevilla no no sé qué le pasa con el Sevilla pero al Sevilla no y al Monaco sí no sé en fin tenemos ahí unos cambios de partidos que serán de la fase de grupos de la Champions que veremos ahora y vamos a ver si me dejan este partido contra Frosinone y ya después veremos el grupo de Champions a ver quién nos ha tocado el Leicester quiere a Pavón cedido casi y Rinaldi ¿a dónde? al Portland Timbers voy a aceptar voy a aceptar porque sí aquí no va a jugar aquí no va a jugar tenemos ahora mismo exceso de jugadores y lo mejor es que salga cedido vamos a ver si no vamos a ver si sale no voy a voy a hacer el bug voy a hacer el bug para que se vaya sí o sí no siempre funciona pero hay un muy alto porcentaje de que acepte la cesión Rinaldi con el bug vale pues tenemos el partido contra Frosinone es el último dentro de este mercado en principio no tenemos que tener nada después de esto la siguiente semana no tenemos que tener partido entre semana ni de coña y nada vamos con nuestro once titular con Kimpembe que sigue sustituyendo a un Titi que no sé se lo lleva la selección pero yo todavía no puedo utilizarlo porque está lesionado después yo cuando intento llevarme a un jugador al que le queda una semana o dos de lesión la selección no me deja no entiendo es que hay cosas que no entiendo tío yo cuando estoy con una selección y a un jugador le queda una semana de lesión y los partidos con la selección son dos semanas después a mí no me deja llevármelo a pesar de que ese jugador cuando llegue a los partidos ya va a estar recuperado porque ahora se pueden llevar a un Titi si un Titi supuestamente está lesionado todavía me explota la cabeza de verdad es que no lo entiendo no lo entiendo sinceramente un Titi está recuperado no es que un Titi no está recuperado porque el juego se puede llevar a un Titi y yo no yo no a un Titi no yo no a un jugador en general que esté lesionado es que no lo entiendo dos semanas recuperado en dos semanas no lo entiendo no lo entiendo en fin estamos en el último día de mercado vamos a acabarlo vamos a acabarlo ya que estamos tenemos una falta por Pedro Caeiro Pedro Caeiro que tiene potencial toda una joven promesa es bueno así que lo vamos a ceder voy a hacer el bug también con este jugador y vamos a acabar hoy el mercado en principio no creo que llegue si llegue alguna oferta pues la veremos pero último día de mercado no me apetece a mí ponerme a vender jugadores y fichar recambios no es que me apetezca en este último día de mercado igualmente si llega algo lo veremos bueno el traspaso más caro de este mercado ha sido el de Insigne vale vendimos a Insigne al Bayern de Múnich llegó a Hazard gratis ya lo sabéis y tenemos aquí a Rinaldi se va cedido vale Rogerio al Crystal Palace venga vamos a hacer lo mismo aceptamos y lo voy a poner ahora lo voy a poner transferible para que se vaya bueno a ver parece que no vamos a recibir ofertas de traspaso pero por lo menos vamos a sacar que es algo que nos viene bastante bien tenemos ahora mismo el equipo muy lleno vale tenemos muchísimos jugadores ahora mismo en plantilla y es bueno sobre todo que los jóvenes los del filial y eso que tienen buen potencial se vayan cedidos ahí lo cedido vale no me dice nada de Rogerio pues nada seguimos cuatro mensajes vale aquí hay algo aunque sea una oferta de cesión algo hay pero pero por Beruato no por Beruato no no quiero ceder a este jugador quiero venderlo no quiero no no o si que hago lo cedo voy a aceptar voy a aceptar no voy a hacerle el bug si se quiere ir que se vaya y si no pues que se quede no es mi intención ceder a este jugador mi intención es venderlo pero mira si por lo menos me lo quito de en medio tío aunque sea un año pues eso que nos llevamos toco el cambio que sale con un cabezón importante y esto es lo que llevo esperando todo el mercado y que me llega ahora cuando quedan que cuatro horas de mercado llevo esperando todo el mercado una oferta por cam y llega ahora voy a pedir 60 millones y 56 mínimo si pagan esto vendo a cam vale si pagan esto vendo a cam la cosa es que tendría que estar mirando ya un recambio pero bueno ya sabéis que en una sola hora realmente se puede hacer un traspaso vamos a ver que contesta el Bayern de Múnich oferta por Dybala vale tendría que haberlo negociado ya manualmente verdad si creo que si dos horas de mercado cuatro mensajes habrán aceptado por cam no lo se Beruato que si se va a cedido para irte traspasado no eh pero para irte cedido si que aceptas rápido eh que bien Adriano que era que no se va y el Bayern que no quiere pagar 60 millones por cam bueno os paguéis ya ves tu quizá si hubiésemos estado en medio del mercado habría pedido algo menos pero estando en la situación que estábamos no 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 me apetecía vender a un jugador en el último día a falta de cuatro horas y y tener que ponernos ahora a buscar un recambio también ya si en el mercado de invierno llega otra oferta o ahora que acaba de acabar el mercado llega otra oferta pues ya lo veremos informe sobre el filial que ahora mismo no me interesa lesión de Cristiano dos meses claro que si tío me desespera este juego verdad me desespera espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós